La coartación de aorta, cardiopatía congénita grave que se presenta en el recién nacido como una enfermedad crítica del recién nacido o como una enfermedad grave del lactante, distinto al adolescente y adulto. Te explico cómo pasamos de un corazón bien formadito que tiene sus cuatro partes donde el ventrículo izquierdo y el derecho están normal con su aurícula y salida de la aorta. Esto es un corte cocardiográfico de un cuatro cavidades que en las cavidades se ven balanceadas y de una aorta que simula estar normal. Pasamos a estas imágenes en dos meses. Un ventrículo izquierdo totalmente dilatado, agrandado de tamaño. Un ventrículo izquierdo que en cuatro cámaras se ve agrandado y separa la válvula mitral, no cierra bien por algo, a veces pierde. Esto tiene una disfunción grave del ventrículo porque en vez de contraerse bien y fuerte como una bomba se contrae más redondeado, ovalado, pierde la capacidad de contraerse porque se distienden las fibras. Y pasamos en dos meses a tener una aorta que impresiona bien a cerrarse. ¿Por qué pasa esta imagen? Lo normal es que cuando nacen los recién nacidos tienen abierto el ductus, que es la estructura vascular que conecta la aorta con la rama izquierda de la pulmonar. Y entonces al conectar eso está teniendo flujo. Entonces al paciente le llega la sangre que viene del ventrículo izquierdo, pasa por la aorta, encuentra un poquito cerradita la aorta, pero tiene el ductus abierto. Entonces sigue pasando sangre y llega a los órganos, intestino, riñones, tiene buena diuresis. Si uno no detecta esta cardiopatía porque no es de recién nacido grave, puede pasar desapercibido, toma bien la teta, se alimenta bien, están rosaditos, se van a la casa. Y cuando después de los 7, 14 días empieza a cerrarse el ductus, se cierra esa estructura y esa estructura al cerrarse termina produciendo la coartación que es el estrechamiento de la aorta yusta ductal. Y ese estrechamiento de la aorta está más cerrada, la manguera, la arteria más importante del corazón. Lo que produce es sobrecarga hacia el ventrículo izquierdo, el cual se tiene que dilatar, aumentar el trabajo, el esfuerzo y eso genera dilatación de la fibra y aumento del consumo miocárdico. Y eso genera los síntomas. ¿Qué síntomas presentan estos pacientes? Generalmente están irritables, quejosos, no se alimentan bien, no orinan porque no les llega sangre a los riñones. Cuando se alimentan, sudoración al alimentarse profusa, no aumentan de peso y muchas veces en el recién nacido crítico están con un aspecto gris, como séptico. Entonces uno no sabe si tiene una infección grave porque es recién nacido o tiene una cardiopatía congénita grave severa. Y lo que pasa es que el crítico puede estar en la neo, entonces está soportado donde le podemos hacer el eco y hacer el diagnóstico. Le ponemos una droga prostaglandina y esa droga vuelve a abrir este ducto y entonces la sangre va a pasar directamente acá abajo y va a seguir perfundiendo el riñón. Pero si el lactante ya está en la casa, esto te puede pasar en la casa. Por eso es importante el control cuando uno te dice control en 7 o en 14 días, porque muchas veces lo que observa es que cuando se cierra el ductus puede suceder esto. Te voy a mostrar en un video un caso que me tocó en el consultorio donde tenemos exactamente esto. Primero un niño con un corazón que impresionaba sano, que lo único que tenía era el ductus abierto grande y una CIA grande. Por lo cual después de los 7 días le dijimos control en 15 días. La mamá no vino, era del interior y vino a los 3 meses con un eco similar a esto vas a ver. Un ventrículo izquierdo totalmente dilatado y que se contrae mal con disfunción severa, una dilatación severa del ventrículo izquierdo. Y donde nosotros veíamos que la sangre llegaba hasta acá, no veíamos pasaje acá. Y lo que observábamos era, algo que llamamos en el Doppler, una corrida diastólica de la curva de la aorta descendente. Y es porque está pasando sangre durante la sístole, pero sigue pasando sangre durante la diástole. Y eso hace el diagnóstico presuntivo con esta dilatación severa en un neonato irritable y crítico de coartación de aorta severa. Es un criterio urgente de derivación porque lo que hay que hacer es cirugía. Una cirugía dorso-lateral se ingresa por la espalda, se aborda la aorta y lo que se hace es resección de ambos cabos. Resección y anastomosis término-terminal. Lo que se produce es lo siguiente. Se reseca, se reseca y lo que se trata de hacer es suturar ambos cabos para que la aorta vuelva a tener un tamaño normal. Y así la sangre pueda circular hacia el miembro inferior, hacia el intestino, los riñones y todo miembro inferior sin turbulencia. ¿Sabías la importancia de hacerte tus controles? Porque cuando tenemos el ducto abierto en los prematuros, en los pacientes con síndrome genético, en lo que se sospecha que puede suceder esto, es importante acudir al médico para que el médico vea cómo se está alimentando, cómo está creciendo y sobre todo palpar los pulsos. Porque cuando sucede esto, pasa menos sangre a los miembros inferiores y dos cosas que suceden son orina menos y no se palpan los pulsos femorales o se palpan menos y están más frías las extremidades porque están menos perfundidas. Y si eso le pasa al intestino en el recién nacido, puede haber perforación intestinal. Es una cardiopatía que se presenta críticamente de atención urgente en el recién nacido y en el lactante. ¿Conocés a alguien que tenga esta cardiopatía? Mirá los videos que te dejo posteriormente que son de un caso de nuestro laboratorio y después te cuento cómo se solucionó. Déjame tu comentario y dale me gusta. Gracias. 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 Gracias.